como saben nuestro taller en línea está compuesto por tres tres sesiones y una de conferencias en el cual en esta primera sesión vamos a ver una introducción a modelación basada en agentes el segundo día vamos a ver redes complejas el tercer día vamos a ver algunas aplicaciones con redes sociales digitales y algunos casos de estudio y en la cuarta sesión van a ser conferencias ya de cosas aplicadas con sistemas complejos y las metodologías que vamos a ver bueno entonces el contenido de esta sesión será una breve introducción a sistemas complejos donde están enmarcados las metodologías que vamos a estudiar en el taller vamos a empezar con modelación basada en agentes vamos a dar algunos conceptos y definiciones y después unos ejemplos representativos en los cuales los vamos a poder estudiar y analizar a través de la página o el sitio web del proyecto donde están montados las actividades y los simuladores computacionales los van a poder experimentar junto conmigo en la misma sesión ok entonces me gustaría empezar con esta frase de resnick el cual dice que las colonias de hormigas el tráfico los mercados económicos los sistemas inmunológicos y en todo estos sistemas los patrones están determinados no por una autoridad central sino por interacciones locales entre componentes descentralizados y esto resume muy bien algunas de las propiedades que tienen la la modelación basada en que son agentes sobre todo que son agentes que actúan con información local información incompleta y aparte pues hay ausencia de guías la mayoría de las veces el cual hace que el sistema sea descentralizado pero bueno vamos desmenuzando todos estos conceptos rápidamente por ejemplo los sistemas biológicos pues de pronto surgen patrones como este tipo espontáneos en algunos momentos y pues nos gustaría o nos hacemos la pregunta de saber si hay peces guía en estos sistemas que fomentan la dinámica entre los demás para formarse estos patrones será que existen peces guía o qué los motiva hacer estos estos comportamientos esta dinámica otro caso por ejemplo pues son las parvadas también miles de agentes interactuando en un espacio en un cierto tiempo pero que a la vez pues forman este tipo de patrones acumulados entonces nos hacemos la misma pregunta habrán guías los cuales fomentan este comportamiento los de dónde surge qué tipo de información existe en el entorno es decir en el espacio para poder formarse este tipo de patrones pues son preguntas que nos vamos a ir haciendo y respondiendo a lo largo de las actividades pero no sólo en los sistemas biológicos se presentan también sabemos que por ejemplo los crecimientos de ciudades pues muchas veces aunque existen regulaciones pues crece de manera descentralizada y en el interior de estas grandes esos grandes sistemas pues hay subsistemas también descentralizados y con muchos agentes interactuando aplicando ciertas reglas de comportamiento con sus propios mecanismos de decisión donde como vemos las escalas temporales que se manejan en las ciudades podría ser de días de años de décadas pero también tenemos otros sistemas sociales que son muy muy rápidos por ejemplo los mercados financieros donde aquí por la escala temporal es a nivel de microsegundo y entonces debemos tener los mecanismos adecuados para poder entenderlo para poder invertir en este tipo de sistemas para que los precios no fluctúen cuando hacemos las compras entonces bueno como vemos hay muchos componentes y muchas variables que debemos de tomar en cuenta espaciales temporales funcionales nos vamos a ver algunos algunos ejemplos en concreto con los mba pues el mba está enmarcada en las ciencias de la complejidad donde lo que se trata de estudiar son como grandes conjuntos de componentes interactúan localmente entre sí y donde se forman espontáneamente pues nuevas estructuras globales no y comportamientos no triviales en escalas superiores también se observa que hay no hay líderes que dirijan este comportamiento colectivo sino que a través de todas estas interacciones pues surge no hay información a partir de eso sabemos que las propiedades no pueden ser entendidas a partir de el conocimiento de cada una de sus partes si nos vamos a estudiar con una de sus partes pues perdemos información lo fragmentamos por lo que nos interesa principalmente es estudiar pues esas relaciones entre los objetos es donde va a estar la información y es lo que queremos ver esa manera de interactuar que refleja en el espacio en escalas superiores entonces en el taller pues mostraremos dos metodologías empezamos con moderación basada en agentes y después veremos en la siguiente clase redes complejas resumiendo nos vamos a fijar en las interacciones son sistemas que evolucionan en el tiempo tienen una dinámica surgen propiedades emergentes nueva información que surge a partir de la interacción de sus partes hay procesos de autoorganización en el cual de pronto se surgen nuevas nueva información de manera espontánea sin un plan determinado y hay procesos de adaptación también sobre todo aquí en el taller nos vamos a enfocar a incorporar modelos matemáticos y computacionales hacer simulación y poner énfasis en el trabajo interdisciplinario muchos de estos sistemas requieren de de muchas disciplinas de varias disciplinas de conjuntarlas para poder entenderlas una sola disciplina menudo no es capaz de entender todo el fenómeno se requiere de la interacción y de construir un lenguaje común y vamos a ver que pues los sistemas son muy variados podemos tener sistemas donde involucra personas o vehículos o ciudades o todos estos a la vez y depende también de la escala espacial y temporal donde nos ubiquemos solamente algunas precisiones pues los sistemas complejos evolucionan en el tiempo tienen dinámicas no lineales también precisar que complejo no es sinónimo de complicado lo complejo depende del contexto y la descripción de cómo vemos el fenómeno y vamos a usar modelos y simulaciones computacionales entonces bueno para entrar un poco ya en la materia ¿qué es un modelo? pues como sabemos pues un modelo es una simplificación más pequeña, menos detallada o todavía al mismo tiempo de alguna estructura o sistema donde consideremos cosas que son relevantes para explicar algo ahora ¿qué es una simulación computacional? pues es la ejecución de un modelo matemático o computacional implementada en un lenguaje de programación ¿no? y nos gusta esta frase al equipo de trabajo que es de Herbert Simon en el libro de Science of the Artificial ahí lo podemos encontrar que dice la simulación introduce la posibilidad de una nueva forma de pensar acerca de los procesos sociales y económicos basadas en algunas ideas acerca del surgimiento de comportamiento complejo a partir de actividades relativamente simples entonces aquí captura mucho de lo que es MVA es la interacción pero con reglas o actividades como dice Herbert Simon relativamente simples entonces vamos a ver de qué se trata esto entonces la MVA la MVA es una metodología para estudiar sistemas complejos donde nos vamos a enfocar en dos componentes principalmente en los agentes y en el entorno y debemos saber cómo los agentes interactúan con el entorno a través del tiempo es un sistema dinámico usa un enfoque bottom-up es decir definimos el sistema a partir de los agentes y sus relaciones con el entorno y es muy flexible porque permite establecer características propias a cada agente no de manera homogénea sino más bien podemos crear agentes heterogéneos eso nos da una gran diversidad y es muy rico al estudiar las dinámicas pues también es utilizada para modelar fenómenos colectivos y descentralizados como vimos en los ejemplos iniciales ahora la agregación de agentes permite observar dinámicas de autoorganización es decir incluir más agentes a menudo pues generan dinámicas de autoorganización emergencia de patrones y comportamientos en escala superior muy bien entonces un agente pues en la definición de Woldrich es un sistema computacional que es situado en un ambiente y tiene la capacidad de acción autónoma en un ambiente con el fin de alcanzar los objetivos diseñados entonces el agente tiene sensores que mide su entorno y a partir de eso pues actúa tiene una reacción y esta reacción puede ser de varios tipos puede ser que interactúe con otro agente o que modifique su ambiente o ambas cosas entonces a partir de cómo actúa la gente podemos clasificarlos en autónomos es decir la capacidad de que operen sin la intervención de un usuario de nosotros es reactivo es la habilidad de percibir el ambiente en el que está situado y responder al cambio percibido proactivo la habilidad para tomar la iniciativa para cumplir un fin específico y con la habilidad social la interacción con otros agentes si tenemos todo esto en un agente entonces podemos decir que es un agente pues inteligente digamos se puede adaptar a los cambios también tenemos un espacio los agentes tienen sus propias características pero en el espacio es donde van a interactuar entonces a menudo estos espacios tienen distintos atributos puede ser estados un distinto color que significa algo en el contexto de la gente pues lo vamos a ver ya con ejemplos más adelante y qué características tienen los agentes y el espacio bueno pues un agente tiene un nombre un ID tiene una posición en el espacio ya sea continua o discreta tiene una forma si estamos hablando de personas podríamos darle una forma de personas y eso nos penetra nos adentra en la simulación si estamos modelando un flujo vehicular podríamos tomar la forma de automóvil o de tren o del sistema que estemos modelando tiene una dinámica de movimiento tiene una vecindad de interacción donde toma la información para actuar y tiene un conjunto de reglas un modelo de cada gente en el cual a menudo son condicionales del tipo if-else es decir si tengo esta información del ambiente entonces ejecuto cierta acción y estas pueden ser una combinación de estructuras anidadas para ejecución de la conducta o para definir la conducta de la gente y tenemos también que los el espacio también tiene identificadores tiene posiciones y conjuntos de estados los cuales también pueden ser modificados a partir de una dinámica propia del espacio entonces bueno teniendo todos estos elementos pues podemos crear flujos de interacción por ejemplo los tipos de agente A pueden interactuar con los tipos de agente B si nosotros lo queremos así o con el tipo de agente C aquí lo vemos como conjuntos y aparte ellos pueden interactuar con el entorno modificándolo entonces ahí es donde se crean estos ciclos de retroalimentación depende de nuestro modelo cómo vamos a definir estos flujos desde los tipos de agente hacia el entorno y si el entorno también influyen hacia ellos entonces tenemos muchas posibilidades este es solo un ejemplo en este diagrama tenemos tres tipos de agentes que interactúan con el entorno pero si se dan cuenta el tipo de agente C no interactúa solamente estos dos interacción ABC se da pero el tipo de A con C solos no está definido así es el ejemplo nada más para ejemplificar que puede o no puede existir la interacción y bueno entonces pues un ambiente adecuado para la modelación basada en agentes es NetLogo su creador es Ori Wilensky y es un software el cual tiene una biblioteca muy extensa Ori Wilensky se ha encargado de recopilar muchos modelos que han surgido a lo largo de la historia entonces los invito a que descarguen NetLogo en esta dirección es muy fácil de bajar y de instalar y aparte es free software entonces una vez instalado podrían meterse a su biblioteca de modelos y empezar a interactuar con estos modelos muy bien entonces pues cuál es la finalidad después de esta introducción cuál es la finalidad es que hagamos algunas actividades a través de modelos representativos en esta dirección www.complejidad.yek.onan.mx vamos a ingresar y de ahí vamos a seguir las actividades ya están montadas en línea los simulados están montados entonces no van a tener que instalar nada ahorita ni descargar simplemente seguir las actividades e ir experimentando entonces los invito a que ingresen a esta línea no sé si la podamos poner en el chat para que le den ahí clic y entonces ingresen no sé si la podamos no sé si la podamos